Adivine mi edad. Tómese su tiempo. No es la que imagina. Mi secreto para lucir así es crema humectante Pons H, que sin ser grasosa, devuelve la humedad a mi piel, conservando su frescura. Todos los días, Pons H humecta profundamente mi cutis y lo deja muy suave, como cuando era más joven. ¿Ya adivinó? ¿25? ¿26 años? No, tengo 35. Crema humectante Pons H, para mantener un cutis fresco y suave.